Para ustedes, del autor Alfredo Gil, del trío Los Panchos, Sin un amor. Sin un amor, la vida no se llama bien. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. No, no me dejes de querer. Te pido, no me vayas a ganar. Me olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Sin un amor. Sin un amor. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvo así No, no me dejes de querer, te pido No, no me vayas a ganar tu olvido Sin amor, el alma muere del dolor Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor, no hay salvación Así es, gracias aquí al maestro Shani B. Gracias por ver el video Gracias por ver el video